Yeah, DJ Smig, se mueve a dormir por Lolo Fiesta y mi favor, Rondonieri, escondidís la mérida Ya, DJ Smig, se mueve a dormir por Lolo Fiesta y mi favor, Rondonieri, escondidís la mérida Ya, DJ Smig, se mueve a dormir por Lolo Ya, DJ Smig, se mueve a dormir por Lolo Ya, DJ Smig, se mueve a dormir por Lolo Ya, DJ Smig, se mueve a dormir por Lolo Ya, DJ Smig, se mueve a dormir por Lolo Ya, DJ Smig, se mueve a dormir por Lolo Ya, DJ Smig, se mueve a dormir por Lolo Ya, DJ Smig, se mueve a dormir por Lolo Ya, DJ Smig, se mueve a dormir por Lolo Ya, DJ Smig, se mueve a dormir por Lolo Ya, DJ Smig, se mueve a dormir por Lolo Ya, DJ Smig, se mueve a dormir por Lolo Ya, DJ Smig, se mueve a dormir por Lolo Ya, DJ Smig, se mueve a dormir por Lolo Ya, DJ Smig Ya, DJ Smig, se mueve a dormir por Lolo Ya, DJ Smig I don't really really do that I don't love her Te simplement I don't really do that I don't really love her I don't really do that Siang ooo Dj sme I can do it with myольно Lolo, 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 lolo eh Guandaro, lolo, lolo Simeire pololo Sterba flauablo, lolo Montenuo cuasero lomi Guamijakarnalukemiu Na huarakumalo Sabo que rojo miro se rende la ley Si, me rebolo lo Estar tu aflau a tu pulo lo Mão te, tu pasé rojo miro Pa' mi cam na lo que miro Na warra com a lo Sabo que rojo miro se rende la ley Pa' mi cam na lo que miro